Borsalino en quiebra. Los elegantes sombreros de fieltro de esta marca italiana llegaron a protagonizar una película con su mismo nombre, Borsalino, en 1970. También se pudieron ver en la célebre Casa Blanca, afianzándose aún más, como emblema de la artesanía italiana. Su deuda de 30 millones de euros ha llevado a un tribunal a declarar en quiebra la compañía que cuenta con unas 130 personas en plantilla, que ya han manifestado su nerviosismo, aseguran fuentes sindicales. El anterior dueño de la marca irresponsable de la deuda fue detenido en 2015 en Suiza, condenado por fraude y evasión fiscal. Su actual propietario, que ya ha pagado parte de lo debido, cree que pueden seguir produciendo sin problemas al menos seis meses más, porque hay demanda e incluso dice que se han contratado a algunos trabajadores nuevos. De momento el juez ha nombrado a dos administradores para controlar todas las operaciones, pero las cosas podrían empezar a cambiar a partir del mes de junio del año que viene. Y estos sombreros podrían tener un nuevo dueño.